Compañeros y compañeras, diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura. Efectivamente, el planteamiento de legislar a favor de los niños, las niñas y los jóvenes, sin duda alguna, es un planteamiento progresista que fortalece el proceso de transición democrática que vive nuestro país. Pero además, porque en este México nuestro hay 30 millones 600 mil jóvenes de 15 a 29 años. Que significan un 25.7% de la población. Y yo creo que es necesario decirlo. Durante 36 años la juventud estuvo abandonada. En materia educativa, en materia de salud, en materia de empleos, en materia de ciencia e investigación. Y llegó la hora de que este proceso de transición democrática le haga justicia a los jóvenes. Ya no queremos un Estado infanticida, entendiéndose Estado como una entidad de carácter económico, político, social, cultural y militar. Ya no queremos un Estado juvenicida, ya no queremos más ayotzinapas, que desde el 2014 aún no se encuentra la justicia plena. Por lo que sin duda alguna, el Partido del Trabajo, en la fracción legislativa de esta decimosexta legislatura, votará efectivamente para que se apruebe de obvia y urgente resolución esta reforma. ¿Es cuánto? Gracias. Gracias.